sin colarlos en la mezcla del pollo. Se licúan los chiles junto con la cáscara de plátano y las tortillas, se añaden a la mezcla, añadimos el cilantro, dejamos servir por cinco minutos y usted lo va a servir acompañado de tamalitos blancos y por supuesto, acompañados de arroz, el molinero, nuestro favorito en Viva la Mañana. Ese segmento fue presentado por Anabeli. Calidad, tradición y experiencia. Señores y señores, Anabeli, estos productos que de cajón están en los hogares de todos los guatemaltecos, más, más de 30, 40, 50 años acompañándolos, así que Anabeli es parte de la familia guatemalteca y ve usted todas las delicias que tienen. Hoy, por ejemplo, podríamos usar un poquito de la mayonesa olivelli, que a mí me encanta, un poquito de mostaza en los tamalitos, no importa. Usted tiene que utilizar estas delicias y por supuesto, el arroz que no puede faltar y que es preferido por los expertos y los grandes conocedores del tema, es el molinero. Es delicioso, es un arroz blanco, más esponjoso, delicioso, excelente consistencia y es el que prefieren las expertas, las amas de casa que saben lo bueno y lo que existe en el mercado guatemalteco. Arroz, el molinero, es el que estuvimos preparando. Mire usted cómo quedó de delicioso, así de esponjoso. Así nos gusta a nosotros el arroz, los chapines, por eso tienen que cocinar con arroz. ¡El molinero! Muy bien, que ya se les quedó, me da mucho gusto. Chef, ¿estamos listos entonces para presentar este delicioso platillo? Estamos listos. Pues para presentarlo no sé, pero para comer sí. ¡Qué barbaridad, chef! ¡Qué bien que me dijeron a mí que esa era la especialidad de la chef Iliana de Ramos! ¡En serio! Bueno, a mí me encanta cocinar toda la cocina guatemalteca, por supuesto que este es un delicioso pepiam, ¿verdad? Orgullo de nuestra mujer. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Chef, feliz cumpleaños! ¡Mañana es su cumpleaños! ¡Sí! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que viva la mañana, te deseamos! ¡Hoy es tu día! ¡Y qué alegría! ¡Que viva la mañana, te deseamos! ¡Mucha salud y prosperidad! ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que toda Guatemala celebramos! ¡Que viva la mañana, te deseamos! ¡Cuánta edición, lo mejor quiere! ¡Cuánta edición! ¡Cuánta edición, lo mejor quiere! ¡Cuánta edición! ¡Cuánta edición, lo mejor que ves!